...y muchas son responsabilidades de la contaminación. Tú puedes hacer mucho por evitarlo. Afina tu auto, sé parte de la solución. Es buena o no la calidad del aire. Se nota siempre calidad del aire y van a identificar que hay colores de olor muy irritante y a lo que nos provoca a nosotros son náuseas y el trastorno del millón. En una hora, pues estamos diciendo que... Con el objetivo primero de apoyar el cuidado de la salud de los habitantes aquí en el Estado, también lo hacemos con el objetivo, con la meta nosotros de cuidar y de proteger nuestro medio ambiente y sobre todo a ir construyendo una información estadística de día por día y conocer el comportamiento de estas condiciones atmosféricas en cuanto al aire que respiramos para tomar las decisiones correctas, ¿no? E ir instrumentando las políticas públicas que nos van a permitir a nosotros en el futuro poder controlar esta problemática. A las personas que se les sorprende quemando llantas, plásticos o basura en la calle, es un tema que se resuelve a través de las direcciones de ecología municipal en cada uno de los municipios de la entidad, ¿no? Y las sanciones, ya antes lo habíamos comentado, están previstas en la ley que pueden ser multas de 200 a 20 mil días de salario mínimo.